El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, CEP, admitió la impugnación que interpusieron hace unos días el partido Movimiento Regeneración Nacional, Morena, y su candidato Luis Miguel Barbosa, el cual busca echar abajo el triunfo de Marta Erika Alonso como gobernadora de Puebla. Con esto a partir de hoy corren 55 días para que la Sala Superior resuelva en definitiva si confirma o declara la anulidad de la elección, en la cual la diferencia entre el primero y el segundo lugar es de apenas 122.036 votos, es decir, el 4.04% de la votación emitida. Se trata de los procedimientos SUJDC 517-2018, presentado por parte del candidato, y SUJRC 204-2018, por parte del partido político, mismos que serán analizado por el magistrado José Luis Vargas, quien fue el que ordenó el conteo de votos en este proceso de impugnación. Local presenta un barbosa impugnación de la elección a gobernador después del conteo de votos el pasado 10 de octubre, el Tribunal Electoral del Estado de Puebla, PEP, ratificó el resultado de la elección a favor de Alonso Hidalgo. Aunque cabe señalar que en este acuerdo se anuló la votación recibida en 59 de los 7.486 paquetes electorales. Seis días después el equipo de Morena, además de Barbosa, se inconformó y turnó una nueva impugnación, integrada en el expediente TEPI 03-1-2018. En esa ocasión el representante electoral, Juan Pablo Cortés, declaró que el nuevo juicio argumentaba que la resolución del TEP no atiende términos legales, y se basa solo en suposiciones del magistrado ponente y de quienes lo acompañaron. Fuera magistrados con conflicto de interés en entrevistas sobre el tema. El coordinador de la bancada de Morena en el Congreso local, Gabriel Viestro Medinilla, hizo un llamado a los magistrados que tienen conflicto de interés para que queden fuera del procedimiento. Local entrevistar a titular de línea a cuatro aspirantes al día y nosotros estamos planteando que se disculpen los magistrados que tienen conflicto de interés, porque hay quienes tienen rango de familiaridad y parentesco. Eso no abona la certeza del resultado de la elección, declaró. No obstante, externó que existe mayor confianza con las autoridades electorales nacionales, pues dan más garantía del proceso. Asimismo, el exdirigente local del Partido de Izquierda declaró que existen los elementos jurídicos suficientes para anular la elección, y confió en el dictamen final de los magistrados, el cual prevé sea antes, de 14 de diciembre. Hay más confianza con el Tribunal Federal que la que se tenía con el local, con muchas deficiencias y sesgo y dejando un pendiente a la ciudadanía, finalizó. México va a Auditoría Superior de la Federación Contra Empresas Fantasma